Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios, análisis y el desarrollo de la predicción que habíamos hecho del partido entre Sevilla y Levante. Habíamos dicho 1-2-0 el Sevilla con gol de Kevin Gameiro, creemos que fue acertado sobre todo el triunfo y el autor del gol. La diferencia de 2, cedió la diferencia de 2, así que muy buen partido del equipo sevillano y sevillista como siempre decimos. Que lo ganó de buena manera, sabemos el Levante, lo dijimos en el pronóstico y en la previa predicción, el Levante no tiene posibilidades me parece de quedarse en primera. Le va a costar muchísimo, está muy complicado y menos que menos cuando fue acá a visitar a un equipo que si bien no está con todas las luces, le ganó tranquilo. Rico en portería fue la formación del Sevilla en la Real la que jugó el partido. Mariano, Rami, Klosidesac, Tremoblinas, Enzonsi, Cristóforo, Crondelli, Iborra, Reyes, Gameiro, que dijimos que iba a meter uno de los goles, de hecho hizo el primero. Apenas empezó el partido, el equipo Levante que no levanta, menos en este partido. Mariano, en portería Toño, Fedal, Trujillo, López, Lerma, Simao, Bersa, Gilás, Rossi y Morales. Rossi fue el autor del gol. Y después hubo cambios, lo sacaron a Gameiro, al francés y entró Llorente, salió Iborra, entró Conopleanca, que lo tenía en el banco. No se sabe bien por qué. Después salió Reyes y entró Kakuta, por el lado del equipo de Levante. Salió Gilás, entró Cuero. Salió Lerma y entró Sumetra. Y salió Bersa y entró Camaraza. Como dijimos, Iborra fue el autor del gol reemplazado. Así que bueno, fue un muy buen partido del equipo sevillano y sevillista, que nos gusta decir. Y bueno, Gameiro hizo el primer gol al minuto. Después Iborra aumentó. Descontó Rossi, el italiano. Y Conopleanca, que no sabemos por qué estaba en el banco, colocó el tercer gol. Fue un partido bastante tranquilo para el equipo local. Y bueno, como dijimos, la previa y el pronóstico lo acertamos. Si bien no es el resultado exacto, sí la diferencia de gol y sobre todo el autor de gol. Nada más por este partido. Como siempre, comenten, compartan y abajo están las vías de comunicación. Nada más. Como siempre, nos vemos en el próximo abrazo de gol para todos.